¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos, pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chulorra con bacalao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Como arraja no lo tengo Ay, me llaman Tomás Tamán Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chulorra con bacalao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Yo no como más judía Porque me sienta muy mal Y luego dice la gente prima Come bobería Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chulorra con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri Sarandonga, yo te me cantan Los gitanos y los paños, y gracias se dan la mano Con alegría y buen cante, nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre, ya ya, todos les cantamos Ay, Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Un sorbitos por nosotros y otros Por lo que no están Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, un arroz con bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, que una raza pa' calao Sarandonga, que en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, yo llame cantar Sarandonga, yo llame cantar Así se canta lo gitano